...comentario que había que tener las pruebas para eso y tenerle el diagnóstico de Ignacy y todo, me lo enviaron, es todo una falsedad. Ese niño no fue violado ni fue tocado, nunca ha sido tocado ese niño, nunca ha sido tocado ese niño. Mañana voy a hablar de ese caso, porque ese hombre se puso hasta hablando ahí, una entrevista que le hizo Win Tintín a él, con una foto, una foto fabricada por él, y resulta que el diagnóstico de Ignacy, el médico elegista, dice que no. Mire, no ha violado nada, eso es falso, eso es mentira de él, él fabricó eso, nunca quise señalar que era el diarreto que tenía, siendo mentira. Entonces, tengo, mañana voy a hablar de ese caso y voy a presentar el diagnóstico que da el médico elegista con relación al niño, ...de que ese niño nunca ha sido tocado. Entonces, mañana voy a hablar de ese caso. No acepto vagabundo de erich a la tanería, quiero acoger a otro de pendejo, de mojiganga, coño, carajo. Hasta mañana si lo quieres. Bye, bye.